Como sabrán, mi grupo ha contactado con el Club Estudiantes con la intención de realizar una oferta económica para la adquisición de la práctica totalidad de la entidad. Sé que ustedes y muchos aficionados, incluso aquellos que hace tiempo se rindieron, podrán pensar ¿Quién soy yo para venir a decirle a un club con 63 años de historia lo que tiene que hacer? Pues me gustaría que comprendieran que, aunque les parezca extraño, creo fervientemente que soy la persona que este club necesita. Alguien que venga y les diga a ustedes y a toda la afición las cosas como son. Alguien que les hiciera ver que tener más de un millar de chicos y chicas en cantera, entrenando cada día, quizás sea muy romántico, pero no es rentable en un club del siglo XXI. Que soportar el peso de mantener equipos en todas las categorías nacionales puede ser un orgullo, pero también un suicidio empresarial. Que equipos como el Benjamín Germán Gabriel con gigantes de 1'27 metros como Víctor, el Afandem de Alberto o el Junior B femenino de Nieves serían absolutamente impensables en cualquiera de los clubes más poderosos de Europa. Que lo que se impone en el deporte de ahí fuera ya no es la lealtad a los que te hicieron grande, los proyectos a largo plazo o divertirse en una grada aunque vayas perdiendo. Lo que se impone son los resultados. Que intentar crear personas antes que jugadores es algo que se hace en casa y no en la cancha. Porque si seguimos así y no cambiamos, el estu siempre va a ser el estu de toda la vida. Un club que nació en el patio de un colegio y que seguirá jugando siempre como si estuviera en ese mismo patio. Por eso necesitabais a alguien que por una vez os dijera que nada de esto responde a la más mínima de las lógicas. Alguien que en definitiva nos hiciera pensar... ¿No sería más fácil ser para siempre como todos los demás? Me llamo Nidal, soy actor profesional, vivo en Madrid y sí, soy el dueño número 9518. Si te sientes miedo al pensar que alguien puede adoniarse de tu club, ya sabes, tienes que abonarte. Ni tú, no, ni tú enulator backwards. Ni tú, ni tú en... Ven aquí, ven aquí... Marroquí... ¡Marroquí!